Desde las sombras La imaginación nos lleva por caminos inexplorados. Su capacidad reside en no limitar la potencialidad de creer en una ciudad mejor. Y las ciudades rugen y no nos gusta. Hay llantos, voces, luces. La ciudad no descansa. Tiene que poderse definir la noche y el día. Pero ¿y si hubiese un mundo? ¿Y si hubiese una ciudad en la que a un paso tuvieses la noche y al otro paso estuvieses en el día? La ciudad es divertida cuando Cuando reciclamos ayudamos al planeta. El planeta, tierra, algo increíble que debemos cuidar. Cuidar es el mundo, la tierra y los árboles. Árboles bonitos como los dioses. La ciudad es un lugar muy especial. Especial es la ciudad para crear edificios. Edificios espectaculares y muy bien construidos. La ciudad tiene un sitio genial. Genial es tener espacios verdes con piscina gratis. Gratis es el amor que se respira. El oxígeno de los árboles. Grandes y bonitos. Bonitos son los animales. Animales respiran aire limpio. ¡Mira! ¡Mira! ¡Buenísimo!